Hola, 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 buenas noches. Bien, pensé que no iba a haber nadie, pero ya están entrando todos los demás. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Susie? Hoy sí, en casa, Susie, ¿o de camino? No, en casa ya. Ya, ok. Clorxita también ya en casa, ¿verdad? no se le oyó nada pero me imagino que Israel como estamos ya ya con todo esperando ya con todos los poderes esperando ya terminar para ir a dormir no esperando que sea fin de semana si usted que rápido pase imagínese ya solo mañana ya solo mañana ya mañana tendríamos cuantas sesiones quiero ver tendríamos nueve si no me equivoco nueve mañana no son nueve ocho ocho viernes tuviéramos hoy es miércoles mañana mañana es jueves si mañana es jueves hoy tendríamos usted me emocionó yo pensé que mañana era viernes es cierto yo juraba ya a media de la semana y hombre es cierto yo como ya ni sé que día estoy bueno ni modo falta un día todavía lo que pasa es que para mí sábado y domingo es lo mismo así que no siento bueno vamos a ver vamos a ir comenzando solamente aquí a molestarle a Kevin 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 donde está Kevin Kevin solo me parece con un nombre y un apellido Kevin gracias 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 ok vamos a ver donde nos quedamos que fue lo último que vimos que fue la última terminamos o no terminamos faltaba el último ejercicio de buscar faltaba el último ok vale entonces vamos a ir abriendo ese en lo que yo le voy pasando también el otro solo dejemos ver si me carga esto quiero ver esto este es el que nos falta ¿verdad? y voy a aprovechar ahorita a pasarles el otro para mí ahorita les paso el otro por acá vamos a ver vale, hoy sí solo confirmanme si ya lo ven por ahí sí, he recibido ok, gracias ahí tengan lo que después vamos a seguir con ese vamos a terminar con ese que estábamos pendientes ok, gracias Israel vale, vamos con este porque nos habíamos quedado ahí pendientes solo haciendo como una como se llama retroalimentación de lo que ya habíamos visto el día de ayer, la sesión de ayer y eso solo sucede acuérdense con la función de buscar la función buscar necesitamos sí o sí tener los datos ordenados para que nos pueda brindar y dar la información que nosotros estamos justamente buscando si nosotros no tenemos ordenados los datos no nos va a funcionar no nos va a dar el dato que queremos veamos en este tenemos acá una frecuencia tenemos un color y acá vamos a aplicar la función buscar para eso primero pongamos la frecuencia que vamos nosotros a necesitar cualquiera de estas que está ahí pongamos por ejemplo ¿qué? amarillo amarillo ok, si ponemos amarillo cuál sería el color de la frecuencia vamos a ver aplíquenlo ustedes y me dicen qué valor es el que les da debería de ser 5.17 debería de pero ustedes me confirman si eso es no debería ser ahí la frecuencia arriba y abajo el color espérenme me quiero ver podría ser cualquier cualquiera de las dos si tenemos acá el amarillo como ah, perdón sí, es que aquí está como frecuencia ¿verdad? dijiste frecuencia tiene toda la razón perdón sería 5.17 entonces perdón, gracias y ya que aprovechó para decirme eso este van a ver ustedes más adelante que vamos a ver todavía otras funciones que ya no va a importar lo que es el buscar V buscar H que también tiene sus como sus características propias para poder hacer la búsqueda pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos con las otras funciones trabajando bueno, entonces aquí sería así la frecuencia a 5.17 entonces ahí el color debería ser amarillo ¿verdad? sí y da eso ok vale entonces acá si cambiamos este a 6.39 ¿cuánto le va a dar? ¿qué valor le da? azul 6.39 azul entonces aquí vamos con la función igual buscar tenemos el valor buscado sería este el vector de comparación que va a ser este que está acá y por último el vector de resultado que tiene que ser este y ahí vamos 6.39 que es azul si le ponemos acá 4.14 me va a dar error ahí sí me va a dar error ¿verdad? veamos con 4.19 4.19 también me da error y si le ponemos 5.77 también no, aquí sí me va a dar rojo pero me va a dar un valor que no es que es rojo ok entonces para eso ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a aplicar acá el ordenamiento entonces vamos a decirle que los datos vamos a ir en forma ascendente y ahí tenemos pues sí 5.75 nos va a dar 4.14 nos va a dar rojo 4.19 4.19 nos va a dar anaranjado 5.17 nos da amarillo 5.77 nos va a dar verde y 6.39 nos va a dar azul ahí sí nos va a dar los colores que son ¿verdad? tendría que ser así claro después de ordenarlo ¿verdad? si no nos va a dar error ok si le da así ahora vámonos al siguiente a este que está acá nos pide digitar un código y en base al código nos debería de aparecer el artículo y nos debería de aparecer el precio o sea de acuerdo a lo que tenemos acá tiene que ser justo lo que tenemos solo el código es el que vamos a digitar digitando el código nos da automáticamente el artículo y automáticamente el precio de ese artículo intenten hacerlo ustedes y me van avisando los que lo vayan haciendo por favor que tienen que darles justamente el valor que se debe de dar yo no voy a cambiar los datos acá yo lo voy a tener así el A001 por ejemplo el artículo es camisa y tiene que dar un valor de 15 dólares el A007 tiene que ser zapatos y un valor de 45 dólares A010 calcetines 8 dólares lo que necesito ver que a ustedes les funcione ustedes cambien yo lo voy a mantener así un valor de 15 dólares Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a poner acá A001, por ejemplo. Entonces le decimos que esto va a ser igual. Buscar. ¿Cuál va a ser el valor a buscar? Va a ser este, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el vector de comparación? Va a ser este que tenemos acá, ¿verdad? Sí, lo puso así. El vector de resultado sería este que está acá. Cerramos la función. Cerramos la función y nos va a dar esto. 001 camisa. Si le ponemos 003, nos va a dar blusa. ¿Verdad? 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 En el caso de blusa no me va a dar. En el caso de blusa no me va a dar. Entonces, si lo ponemos con el artículo, vamos a ver. Ese va a ser el vector de comparación. Perdón. Perdón. Ese, el valor buscado. Vamos a ver. Buscar. El valor buscado va a ser este que está acá. El vector de comparación va a ser este que está acá. Y, por último, el vector de resultado va a ser este que está acá. Aplicamos esto, cerramos y nos da blusa. Va a ser 28. Cambiamos este y lo ponemos a 6, que sería fans. Ahí sería. ¿Dónde está el fans? Ahí está, 27. Si lo ponemos acá, 9. Sería corbata, que sería 21. Si lo ponemos 1, sería camisa y sería aquí. Así debería de quedar. Lo que sucede es que sí. ¿Verdad que sí? Hoy sí. Porque si se le hace como el valor buscado, lo pone como un artículo, tendríamos que tener siempre también ordenado el artículo, porque es el valor que va a ir a buscar y cómo es el... Cuando aplicamos nosotros aquí dentro de la sintaxis, cómo es esta la que estamos ocupando. El valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Si el vector de comparación no está ordenado, entonces nos va a dar un error y nos va a dar un dato diferente de lo que estamos buscando. Entonces debería de quedar así de esa manera. Y de una sola vez. Solo me dicen si estamos bien o alguien se me quedó para esperarlo. Vamos bien. Sí, estamos bien. Aplicamos entonces de una sola vez y nos vamos a adelantar un poquitito para la otra función que tenemos más adelante, que es la validación de datos. Entonces, para no estar cambiando acá esto y haciéndolo manualmente y poniéndole que esto va a ser 6, después va a ser 5. Y necesariamente, si hacemos esto, debemos de cambiar esto. Esto ya no podría quedar así, ¿verdad? Entonces, esto tendríamos que arreglarlo y decirle que va a ser la... ¿Cómo se llama? El correlativo va a cambiar. Ya no podemos dejarlo así. Debería de ser así de cambiarlo. Ok. Entonces, ya cambiamos eso ahí. Y entonces, veamos. Para no estar digitando eso, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a ir acá en el código donde dice el código, donde se va a aplicar el código. Vamos a aplicar una validación de datos. Que más adelante lo vamos a ver. Pero de una sola vez, vamos a ver si nos adelantamos un poquitito a eso. Nos vamos a datos. Nos vamos a validación de datos. Nos vamos aquí donde dice lista. Y en lista, vamos a darle el origen, que va a ser todo esto que está acá. Le damos a aceptar. Y entonces, acá ya no necesitamos estar cambiando, sino que solo lo aplicamos. ¿Cuál queremos? A003, que es blusa, nos dice 28. El A008, borra 29. A0010, sería calcetines. Y esto nos da 8 dólares. Y así, solamente vamos buscando cualquiera de estos que queremos. El A001, que es camisa, nos da el valor de 15. Y de esa manera, ya no tenemos nosotros que estar digitando, porque hacemos una validación de datos. ¿Con qué criterio? Con una lista desplegable. Y en esa lista desplegable, nosotros tenemos todo esto que está acá. En el caso que hubiera, que nosotros vamos a agregar alguna otra acá, entonces, va a cambiar. Se va a actualizar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a estos datos que están acá. Más adelante, vamos a ir viendo cómo eso puede cambiar. No necesariamente tiene que ser siempre así. Hay diferentes maneras de cómo poder hacer una asignación o una validación de datos. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Lo que quiero ahorita saber es que sí estamos claros con esto. Porque quizás reviemos lo que es la función buscar. ¿Sí está claro cómo es que se aplica la función buscar? Sí. 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 Gracias, Susi. Si hay alguien que tenga todavía dudas de cómo se aplica, dígame para ver, devolver nuevamente a hacer algún otro ejemplo o retomar lo que tenemos. No está claro. Estamos claros. Ok, Kevin. Creería que los demás también, ¿verdad? Si no, me avisan. Sí. Sí. Bueno, pensemos entonces que sí. Necesito entonces... ¿Qué manda? Dígame, Israel. ¿Qué pasó, Israel? Dígame. Es que está todo bien, claro. Ah, que estamos bien. Sí. Perfecto. Sí. Sí. Ok, perfecto. Vámonos entonces ahora con la otra que fue la que ya les pasé a ustedes ahí. Que es la siguiente. Vamos a ver, es esta que tengo acá. Solo me confirman cuando la tengo. Está. Ya. 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 Ok. Ya vimos la primer función que es la de buscar. Vamos con la siguiente que es buscar V, que quizás es de las funciones que más se aplican o que más se utilizan. Con lo que más está acostumbrado la mayoría a trabajar. Y van a ver que después que veamos las otras funciones, ya no la van a aplicar solita, sino que posiblemente la combine con otras funciones que son las que vamos a ir viendo. Poco a poco. Ok. Dice. Función buscar V. Se usa para realizar una búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla. Miren lo que dice ahí. Búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla o selección y devolver el valor en la misma fila. Es bien claro acá que nos dice que siempre va a ser el valor de la columna del extremo izquierdo. Y ya vamos a ver eso. Por qué debemos de tomar eso en cuenta y cuál va a ser la diferencia cuando apliquemos y utilicemos la función buscar H. Ok. Entonces, antes de entrar a esto, como siempre, ya ustedes saben, ya les dije, voy a cambiar acá un poco. Voy a hacer una pausa porque necesito pasar asistencia. Solo, rapidito, me van diciendo ahí, por favor, presente para los extremos. Un jueves miércoles. Hoy es doce, ¿verdad? Vale. Alba Margarita. Presente. Gracias. César Gustavo. Evelyn Roxana. ¿Venís Flor de María de Los Ángeles? Sí. No sé si Flor está por acá. No sé si ella fue la que me dice presente. ¿Qué me dijo Flor si está presente? Flor de María de Los Ángeles. Flor de María Ortiz. Es presente. Háganme un favor. Es que tengo problemas aquí y hay mucho delay. La voy a ir mencionando, lo voy a ir mencionando. Si me ponen ahí en el chat, porfa, nada más presente para los que vayan mencionando porque no se me corta, no alcanzo a escuchar. Voy a empezar nuevamente. Alba Margarita ya me dijo. Voy. César Gustavo. Evelyn Roxana. Flor de María de Los Ángeles. Flor de María Ortiz. Eisel Elizabeth. Vamos a ver. Evelyn ya me contestó acá. Eisel Elizabeth. Eliana Flores de María de los Ángeles. Eisel Elizabeth. Eliana Alejandrina. Yoselin Milena. José Ernesto Martínez. José Israel Rivas. José Israel Rivas. Karina Elizabeth. Caterin Paola. Kevin Alexander. Nelly Rocibel. Néstor Edgardo. Roddy Dinberg. Foksy Lizama. Sonia del Carmen. Y Susana Carolina. presente gracias solo voy a mencionar los que yo no tengo ahorita que no vi que me aparecieron César Gustavo Flor de María Ortiz Heisele Elizabeth Jocelyn Milena Karina Elizabeth Nelly Rocibel y Roxy Lizama son los que no tengo los de María Ortiz ok gracias Flor ya lo tengo aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis ausentes la última César Gustavo Heisele Elizabeth Jocelyn Milena Karina Elizabeth Nelly Rocibel y Roxy Lizama son los que tengo ahorita ausentes ahí me ayudan si de repente ven ustedes que alguien de ellos ingresa porque son los que tengo ausentes ok vamos sigamos entonces vamos acá con la función este de buscar v veamos en la primera como este me dice de que lo que va a hacer es hacer una búsqueda y debemos de tomar en cuenta acá cuál es el valor que vamos a asignar para poder hacer eso la sintaxis para esta función es igual buscar v valor buscado matriz tabla donde va a ir a hacer la búsqueda el indicador de la columna y después aparece lo que es un rango que es lo que vamos a aplicar después vamos a poner acá cuál va a ser el valor a buscar por ejemplo veamos si buscamos aquí a pongámosle a Juan pongámosle Juan todos estos valores son como se llama aleatorio por eso están cambiando Juan columna donde vamos a buscar vamos a poner la columna que pongamos la columna 3 eso quiere decir que si vamos a buscar el valor de Juan la venta que tiene Juan pongamos que estas son ventas que tienen acá y sea la columna 3 va a ser esta la de 3886 que en este momento a mí me está apareciendo a ustedes posiblemente me parezca diferente ok entonces vamos a ver aquí le vamos a decir voy a poner nada más y esto para ver que este es el valor que me debe devolver ok entonces empezamos aquí va a ser igual buscar v o el big lookup para los que tienen en inglés valor buscado cuál va a ser este Juan hacemos referencia a esa celda coma cuál va a ser la matriz perdón de dónde va a ir a hacer la búsqueda va a ser todo esto no me interesa aquí los encabezados que pudieran haber no me interesa aquí ponerle vendedor el encabezado de 2, 3, 4, eso no solamente voy a tomar los rótulos de la primer columna ok tengan en cuenta eso ya tengo la tabla la matriz a la que voy a seleccionar donde se va a ir a hacer la búsqueda y después el indicador de columnas aquí me están diciendo que va a ser la 3 entonces hago la selección aquí en la 3 ya tengo los 3 primeros argumentos que son obligatorios en este caso los 3 argumentos son obligatorios valor buscado matriz de la tabla que es donde va a ser la búsqueda e indicador de la columna solo nos queda un último argumento ok entonces veamos acá le vamos a poner coma tengo dos dentro de ese argumento tengo dos opciones uno que es un valor verdadero y el otro que es un valor falso si yo le pongo un valor verdadero significa que yo voy a buscar una coincidencia aproximada si yo le pongo un valor falso es porque voy a buscar una coincidencia exacta que me interesa a mí acá en este sentido buscar una coincidencia exacta porque yo quiero justo saber la pena entonces le voy a dar que sea un valor falso o sea este último argumento es opcional que es el rango yo le voy a poner falso cierro la función y veamos ahí tengo los 3443 que es lo mismo que yo tengo acá si ustedes cambian ustedes cambian el valor o sea con F9 vean que es lo mismo ahí va cambiando queremos cambiar ahora de vendedor bueno cambiamos lo pongamos en vez de Juan pongámosle que es Víctor Víctor y me da que son 4414 ya entonces este ya no sería lo que vamos a aplicar sino que va a ser para Víctor donde está Víctor sería acá y aquí le vamos a quitar el formato esto ahí está Víctor 3620 en este caso F9 2771 ahí está nuevamente 3802 3802 es el mismo valor que tengo bien buscar V me permite a mí hacer una búsqueda en donde yo le voy a aplicar acá el valor buscado la matriz a buscar debo de tomar en cuenta el espacio o desde donde yo o el punto de partida donde yo voy a seleccionar la matriz porque en base a eso yo le voy a declarar cuál es la columna que va a buscar para poderme devolver el valor que yo ando buscando si yo aquí le digo que yo no quiero la columna 3 sino que quiero la columna 4 cambiémosla y me va a cambiar esto entonces aquí el valor este ya no sería acá sino que sería acá en la columna 4 ahí está 2.990 ¿por qué? porque quiero buscar a Víctor la venta de Víctor pero en la columna 4 que es esto lo que tengo acá ¿se entiende eso? sí sí ¿qué más? sí ok vale estamos bien entonces vale ahora hagamos esto aquí nos solicitan aquí tenemos una matriz una matriz donde tenemos aquí nombre apellido departamento y edad igual que trabajamos en la anterior yo necesito acá que busquemos en base al nombre que me aparezca el apellido que me aparezca el departamento y me aparezca el teléfono también que corresponde por ejemplo si yo pongo Ana me tiene que aparecer apellido Guzmán departamento market y edad 28 si yo selecciono acá y pongo Pablo me tiene que aparecer apellido Benavides departamento market y edad 30 ok bueno trabajemos eso me avisan cuando voy a terminar recuerden que solo vamos a escoger ahí en este caso el nombre y luego lo demás tiene que aparecer de forma automática y luego lo demás Gracias. 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 ¿En el apellido? Apellido, sí. ¿Igual Kevin? Sí. Ok. Vamos a ver quién más. De hecho, el último, no sé si debería ser teléfono o edad, porque dice valor. ¿También es de teléfono? No, o sea, estoy tratando de hacer el teléfono, pero en la matriz no hay teléfono, sino que hay edad. Ay, perdón, es cierto. No he cambiado esto. Edad, es cierto, gracias. Vamos a ver nombre, apellido, adepto, edad. Ahí está. Eso debería ser. En las últimas dos me da N. ¿Les da, perdón? Sí. Ah, ok. Susi también. En las otras dos me da el mismo error que el primero. Vale, ok, vamos a ver. Ahorita vamos a revisar eso. ¿Alguien más que lo haya hecho? No importa si le doy error. El mismo error que le da Kevin y le da a Susana. ¿Alguien más que lo haya hecho? Sí. Ok, ya van tres entonces. Vamos a ver uno más que me diga acá si le funciona o no le funciona y lo hacemos. Ok. Ah, ese es el error que le da. Vale, Susi me imagino que ese mismo error le da a usted y el que le da a... Liliana, no sé si los tres le da el mismo error. Y Rael, también es el mismo error. El que está poniendo Kevin ahí. Ese mismo les está dando. El de la PIDA. Ok, empecemos. Susi, usted puede compartir, puede compartir el suyo para ver cómo lo tiene. Sí. Vale. Espérame, me voy a quitarle aquí. Ah, sí. Ok, ahí está. Ahorita. Quiero ver si está... No. Ok, veamos. Quiero ver primero el de... El primero. El de Ana. Dele doble clic, por favor. Sí, dele doble clic. Aquí en nombre. Sí. Ahí donde está. Sí. Ya. Vale, ok. Ahí estamos bien. Pasémonos donde va la fórmula. Entonces, el primero. El otro, donde está la pedida. Doble clic. Vaya y déjalo. Posiciona así, por favor, en el tercer argumento. Ahí. Posiciona ahí. Ajá. Ok. Va. Ok. Ahí estamos. Del skateboard. Va. Ok. Ahí. Está bien, Susi. Vamos a ver. Necesito ahora ver el de Kevin. Kevin puede compartir el suyo. Ya vi dónde tiene el error. Ok, vamos a ver el error. Ok, ya vi el error también. Ok, gracias. Gracias, Kevin. Iliana, el suyo. No sé, Iliana, ¿verdad? Se salió quizás. No la veo por aquí. La sacó el interval. Entonces, Israel, usted lo puede compartir el suyo. Gracias. Puede, Israel, no. 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 Ah, ok. No hay problema. No hay problema. Iliana no ha entrado todavía. Ok. Voy a compartir entonces ahorita. Por lo menos los que vi, la de Susi y la de Kevin, anda, bueno, creo que el mismo punto de error tiene. No es el mismo error, no es igualito, pero anda en lo mismo, es parecido. Voy a ir primero acá. Como les decía, vamos a aplicar, y esto nos vamos a adelantar un poco a eso, para no estar cambiando acá, me voy a ir a decirle que voy a aplicar una validación de datos, le voy a decir acá que va a ser lista, y en el origen va a ser todos los nombres que yo tengo aquí para no estar solicitando. Ok, ya tengo esto. Cualquiera de estos, yo lo puedo seleccionar. Me voy entonces a decirle que el apellido, vamos a ver, esto va a ser igual a buscar V, ok, buscar V. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Va a ser este que tengo acá. Ese va a ser mi valor buscado, ok. ¿Dónde está la matriz? ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Tiene que estar acá, tiene que ser seleccionar todo esto, ¿verdad? Como es el apellido, entonces, ¿cuál va a ser? Ese va a ser mi matriz. Fíjense bien lo que estoy poniendo ahorita. Estoy haciendo la selección, no me interesan los encabezados. Los encabezados aquí salen sobrando. En este, en este caso, y para esta función, no va a ser así con la otra función que vamos a aplicar después, pero en este caso, salen sobrando los encabezados. Ok, luego le digo el indicador de columnas. ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? ¿Dónde está el apellido? ¿En qué columna está? Está. Depende de la selección, y por eso les dije a ustedes, tienen que ver desde dónde hacen la selección de la matriz. En este caso, como yo estoy seleccionando, y ustedes saben, por lo menos lo que lo hicieron y lo que me lo mostraron, la selección de la matriz viene desde acá. Entonces, como aquí estamos buscando el apellido, vamos a buscar uno, dos. Esa es la columna dos que van a ir a buscar. Ese es el indicador de la columna. Y por último, ¿qué va a ser el rango? ¿De qué tipo va a ser? Va a ser una coincidice exacta. Entonces, tiene que ser falso. Le puedo poner cero, que es lo mismo. Cero o falso, va a ser lo mismo. Y entonces, ahí tenemos VIDE. Probemos esto nada más. Francisco, ahí está VIDE. Si yo le pongo Ana, va a ser Guzmán. Si le pongo a Pablo, va a ser Benavides. Ya tengo ese. Vamos ahora con el departamento. Esto va a ser igual. Buscar V. Le voy a decir cuál va a ser mi valor buscado. Me voy a ir siempre. Aquí me puedo ir siempre con el nombre. Aquí, en base a esto. Ok, coma. Matriz de la tabla. Voy a seleccionar toda la tabla. Que va a ser mi matriz. Este, pues, va a ser mi indicador de columna. Como es departamento, entonces, sería la columna tres. Desde la selección que haga. Y voy a poner un valor falso. Una coincidencia exacta. O sea, tiene que ser cero. Cierro. Y ahí tengo Pablo. Vamos a ver. Pablo, Benavides y Márquez. Cambiemos. Como si pongámoslo acá, a Patricia. Patricia. Y barra. Y es del departamento de recursos humanos. Vamos a ver a Francisco. Francisco es Bide, departamento de ventas. Estamos bien también. Entonces, por último, nos queda nada más lo que es la edad. Buscar V. Valor buscado siempre va a ser el nombre. Coma. Matriz. Nuevamente. Voy a seleccionar la matriz. Donde voy a ir a hacer la búsqueda. El indicador de la columna. En este caso, sería cuatro. Porque desde la selección de la matriz, empiezo a apuntar la columna. Coma. La coincidencia tiene que ser exacta. Entonces, le voy a dar un valor falso. Cierro la función acá. Y ahí tengo que es treinta y ocho. Vamos a probar a todos estos ahora. Ahora vamos a centrar acá y busquemos nuevamente. Vámonos con Marixa. Marixa Meléndez. Aquí está Meléndez. Departamento de ventas. Edad, treinta y cinco años. Cambiemos. Vámonos con Pablo. Pablo Benavides. Departamento de marketing. Treinta años. Vámonos con Ana. Ana. Pedro Guzmán. Departamento de marketing. Edad, veintiocho años. Y ahí está. Y cualquiera que busquen, ahí les va a dar el resultado. ¿Dónde tenían el problema? ¿Dónde tienen el problema? Tanto Kevin como Susy. Es porque en el caso de Susy, si no me equivoco, me hizo una selección de celdas. Y los dos tenían el mismo problema. Tanto Kevin como Susy. En la identificación de la columna, me estaban haciendo selección de celdas. Y lo que tienen que identificar ahí es el valor de la columna donde ustedes necesitan ubicar el valor que andan buscando. Vaya, arreglen eso y miren si hoy les funciona. Y los demás, igual, intenten de ver con lo que acabo de explicarles, intenten de ver si lo pueden hacer. Oye, gracias. Gracias. Ok. Hoy sí, va a Kevin. Ok, vaya, Kevin ya te salió. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ernesto también. Bien. 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 Israel también. Ok, ya les está saliendo todo, ¿verdad? Ya les está saliendo. Es que solamente tienen que ver eso. Tienen que ver el valor a buscar, la matriz donde va a buscar. Y recuerden, ese valor, el valor que van a buscar en este caso para la función buscar v, tiene que estar en la selección de la matriz desde la primera columna. O sea, la columna a la izquierda. Y por eso se los dejé hincapié acá y se los vuelvo a hacer. Dice, se usa para realizar la búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo. ¿Cuál es el extremo izquierdo que tenemos acá, ve? Porque es la primera columna. Sí o sí, usted, la selección o el principio de la selección tiene que basarse en la primera columna de la selección de la matriz. Si no es así, no le va a funcionar. Luego, tiene que dar otra de las cosas por la que fallan y por lo que ustedes también vieron que tuvieron problemas. Es porque tiene la asignación de la columna. Aquí la hacemos de una forma manual, si lo queremos llamar así. De hecho, así es. Manual porque usted tiene que ver. Quiero ver la edad. La edad, ¿dónde está? ¿En qué columna? Depende de la selección de la matriz. Como la matriz la estamos seleccionando desde esta columna para acá, se cuenta 1, 2, 3, 4. Y ese es el valor que debe de poner para aplicar eso. ¿Ok? Ahora, fíjense también otra cosa. Que eso podría cambiar porque ustedes dicen, bueno, el primero. Aquí es el nombre nada más. Ese es solo el valor que yo voy a poner que puede ser. Que también deben de tomar en cuenta que el valor a buscar tiene que ser exactamente el valor que está en la matriz de búsqueda. No importa. Aquí en este caso no importa. Excel en este caso no es, no hace, no es sensible a mayúscula y minúscula. Pero sí a lo que es la autografía. Porque acá usted cambia y le pone, ¿qué? Vamos a ver. Aquí a Francisco, por ejemplo. Usted le pone Francisco y le pone Francisco con S. Eso jamás lo va a encontrar. No lo va a hallar. Porque no está dentro de esta matriz de búsqueda. Tiene que ser igual. Por eso en este caso que yo hice la validación de datos, le dije, quiero exactamente estos que están acá. Vamos con esto. Vides, que es el apellido. Buscar V. Primero hago referencia a la celda, que es la que quiero buscar. La puedo hacer dentro de la fórmula y decirle, yo quiero aquí que busque a Francisco. Sí, pero eso sería de que va a ser siempre esa búsqueda. Entonces, si yo lo quiero cambiar o le quiero cambiar el nombre, tengo que editar la fórmula para hacerlo. En cambio, si yo le hago referencia a una celda, entonces a esa celda solo le cambio el valor y ya me lo busco. Dos. Matriz. ¿Desde dónde tiene usted que empezar la selección de la matriz? ¿Desde dónde va a encontrarse o dónde se va a buscar el valor que usted pretende buscar? Yo no le puedo decir acá que mi valor buscado va a ser el apellido si mi matriz de búsqueda la voy a iniciar desde acá, porque el apellido estaría en la segunda columna y el valor buscado tiene que estar siempre en la primera columna de la selección de la matriz. ¿Se entiende eso? Siempre tiene que ser así, siempre, si no, les va a dar error. Luego de eso vienen ustedes e indican cuál va a ser el indicador de columna, en qué columna va a ser que va a ir a buscar ese valor, el que quiere que se devuelva. Y por último, que es el último argumento, que es opcional, es el rango, que aquí lo único que le voy a decir si es falso o verdadero. Si es verdadero es porque va a ser coincidencia aproximada. Si es falso va a ser una coincidencia exacta. Falso, equivalente o igual a cero. Verdadero, equivalente o igual a uno, como usted quiera ponerlo. Ahora bien, ¿qué pasaría si en esta selección de la matriz yo vengo y hago esto? Hago una selección nada más de esas dos columnas. Pregunto, ¿me funcionaría o no me funcionaría la búsqueda? Creo que sí, porque en la matriz el ápice sigue siendo la segunda columna. Claro, exacto. No tengo ningún problema porque mi selección de matriz ya está que solo son dos columnas. Y como yo lo que le estoy diciendo aquí, donde me pregunta cuál es la columna que voy a ir a buscar, ¿en dónde está? En la columna dos, mi selección está dentro de esa columna. Cubre mi selección de la matriz, cubre la columna que estoy buscando, sí. No tengo ningún problema, puede tener el mismo valor. En el caso de ventas, yo ventas lo podría tener hasta acá. ¿Por qué? Porque mi indicador de columnas es tres. Tres está dentro de la selección de la matriz, sí. Entonces, no tengo ningún problema. En el caso de la edad, ahí no puedo aportarlo. No puedo porque la edad está en la cuarta columna. Y la cuarta columna es la última columna de la selección de toda la matriz. Entonces, ahí sí, no puedo hacer menos porque tiene que aplicarse todo. Ahora, lo único que yo puedo dejar ahí, podría dejarlo, podría ponerlo aquí, no hay problema, es esto. Seleccionar toda la matriz completa con todos los y encabezados. No me sirve de nada, pero me va a afectar. No, no me afecta. Igual, el nombre como tal, yo jamás lo voy a buscar. Yo voy a buscar los valores que están en esta celda, desde Ana hasta Patricia. Pero el valor que está acá, que es nombre, jamás lo voy a buscar. Así que eso no me afectaría. Estamos. Una consulta. Dígame. Este, con respecto a la fórmula que va en apellido, a la función, se le pide cero. ¿Qué pasa si no le ponemos ese cero? Ah, ok. Por defecto, por defecto, ya por default, tiene el uno. O sea, lo que me da es coincidencia aproximada. Y posiblemente no le va a devolver el valor que usted necesita o el que anda buscando. O sea, por defecto, me tiene el uno. Por eso es una condición o es un argumento opcional. Aunque ese argumento opcional, debo de tener en cuenta que mi valor por defecto es el uno. O sea, es un valor verdadero. Lo que significa que mi coincidencia va a ser aproximada y no exacta. Por eso es que tengo que ponerle siempre el cero. Si es que yo quiero una coincidencia aproximada. No sé si se entiende eso. Sí, totalmente. Igual, después vamos a hacer un ejercicio con eso para que vean cuándo es que se aplica una coincidencia aproximada. Que no es lo que generalmente uno utiliza en este caso, en esta clase de función, en esta clase de búsqueda. Pero por defecto siempre va a poner el uno. Si usted no pone el último argumento, que es el opcional, lo va a tomar como uno. Siempre. ¿Ok? Bueno, ya nos van a quedar los demás ejercicios, pero los vamos a ver el día de mañana. Pero ya con esto yo creería de que ya se avanza bastante y ya podríamos aplicar los otros ejercicios. Solo teniendo en cuenta eso. Y después vamos a ver la última, que es el valor aproximado, que es el que le estoy diciendo que tiene un valor por defecto. Si no le ponemos el cero, él va a tomar siempre que es el uno. Por eso es necesario poner siempre el cero. Si es que nosotros queremos que nos dé una coincidencia exacta. Si queremos un valor aproximado, entonces no le ponemos nada. Igual, no le ponemos nada o le ponemos el uno, va a ser una coincidencia aproximada. Bueno, voy a hacer la toma de asistencia. No me falta nadie. No me falta nadie. No les han dicho todavía, ¿verdad? O no les han consultado si ustedes ya van al día con los examen, con las evaluaciones. Vaya. Vaya. No. A mí no. No. No, va a ser. Vale, pero no se vayan a tener. Vaya, solo me falta aquí José, quiero ver. No, ahí está José Ernesto, César Gustavo y Néstor. Flor de María Ortiz, quiero ver. José Ernesto. Y ahí está José Ernesto. César, César. Ok, gracias, César. Flor de María, hay Eclipse donde ella está porque no se ve nada. Bueno, pero ahí está. Ok. Hoy sí, Flosita, ahí se ve. Ya salió el sol. Perfecto. Bueno, jóvenes, gracias, gracias por su asistencia. Nos veríamos entonces el día de mañana, si Dios quiere. Descansen, pasen feliz noche y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.